Opa, otra animación de estas molonas, aquí es verdad que ha utilizado una aguja con demasiado calibre para ser la zona del ojo, normalmente se utilizan agujas más finitas, aquí le está sacando el pus, algo que es bastante gratificante, es verdad que suele tener mal olor, esto posiblemente sea un orzuelo, que normalmente es una infección bacteriana de una de las glándulas sebáceas del párpado, que suele aparecer en un ojo, no en los dos, y aquí pues bueno, se le han atascado lentillas, que ya sabéis que en un vídeo pues una paciente se dejó 20 lentillas dentro, cosa que es bastante increíble, así que nada, le va sacando las lentillas, por supuesto esto ya lo tendría que hacer yo creo que un profesional, y nada, molan un montón estas animaciones, y que pase lo que pase, yo siempre estaré aquí para ofrecer...